Al menos un muerto y varios heridos tiroteados por la policía yemení. En Salah se han producido violentos enfrentamientos durante todo el sábado en las protestas contra el régimen de Yemen. Un grupo de 300 defensores del gobierno, armados, sin uniforme, cargaron contra la manifestación con piedras, palos, espadas y navajas. Los enfrentamientos se han reproducido a la entrada del campus de la Universidad de la capital yemení. La policía solo acudió cuando los atacantes se habían dispersado y quedaban en el lugar únicamente los manifestantes contra el gobierno. Medio centenar de miembros del partido del gobierno han dimitido como protesta por la violencia policial. Los partidos de la oposición no han participado en las protestas y se disponen a negociar. Este manifestante resume en sus manos el mensaje de protesta al gobierno. Fuera.